Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos, estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y chicos, hoy, si no has tirado dailies y no has tirado multis a su banner Se ha podido conseguir de forma free to play el Zenkai de Janemba Pur Así que vengo con mucha ilusión para venir a ver cómo está este personaje Yo digo que es un personaje muy interesante de probar Lo vamos a probar en un equipito de Powerful Opponent Y encima, ya que estamos de una, vamos a ver cómo se va a comportar Black Zenkai Black a 7 estrellas junto al Bench de Janemba A ver si puedo llevar en alguna partidita un Purpur Blue o lo que pueda, ¿no? Si puedo llevar en alguna partida Black, lo llevaré Si no puedo llevarlo, pues bueno, F, ¿no? Así que vamos a llevarlo en un equipito de Powerful Opponent Me hace ilusión probarlo en Powerful Opponent Y bueno, no me rollo más, amigos Estos son los equipamientos que le he dado básicamente Un poquitín de Strike, un poquitín de Blush, ¿vale? Equipamientos en Z bastante buenos para el Janemba Así que no me rollo más, amigos Vamos a probarlo, que tengo muchas ganas de probar este personaje Que han sido dos semanas de largo farmeo Y esto no puede ser Amigos, vamos para allá Primera partida de la temporada, amigos Y nos enfrentamos contra el nuevo Zamasu Bueno, el nuevo Zamasu El Zenkai del Zamasu que ha llegado hoy Así que, interesante Interesante de ver, amigos Tengo ganas de ver qué tal va ese Zamasu Y también ganas de ver qué tal va Nuestro increíble y espectacular Janemba Bien Le pillamos Voy a lanzarle al Kame de una Ya que estamos Lo lanzamos Bien Oh, mira, le conseguimos pillar Muy bien Aprovechamos esa cartita verde, amigos Uf, nada mal el daño, ¿eh? Nada mal el daño, ¿eh? Hulín Qué bien Como pega A ver, está Zenkai 4 el personaje Es verdad, pero... No sé Está muy bien el daño, la verdad Creo que está bastante bien Bastante, bastante bien el daño, ¿eh? Bastante, bastante bien Ahí viene El problema de llevar Dos personajes de Strike Y a un personaje de Blast Es el que acabas de ver, amigo Que vas a entrar con un personaje Ranked Type Y de repente te encuentras con esto Eh Jolín Muy bien Uf Vale Iba a cambiar al Zamas Para repartir un poquito el daño de equipo Pero... Pero... Al Zamas Jolín, al Janemba Pero lo hicimos bien Vale Hicimos bien, hicimos bien Oh, mira Aguantó encima El típico tap Bien Le pillamos Le pillamos Le pillamos Amigos, le pillamos Pega muy bien El Janemba, ¿eh? Pega muy bien Pega muy bien Janemba, chavales Muy bien Tengo una cartita verde a esta Te puedes salvar de algún tap O algo Que te haga Que te haga el rival Así que... La verdad es que... Muy agradecido, ¿eh? Muy agradecido Bien Vamos a lanzar esto de una ¿Por si acaso nos mete al Zamas? ¿Nos lo mete? Perfecto Bien Fuera Tenemos unos tops por aquí No sé si haciendo un tap Igual se lo come o no Mira, sí que se lo come Pues GG, amigos Pega muy bien Janemba La verdad Personaje que pega muy Pero que muy bien A pesar de ser un Defense Type Pega bastante bien Tanto de Blast Como de Strike Esa cartita verde Si puedes Countearla Cuando te hace el rival un tap Te lanza algún Blast O lo que sea Te puede también salvar la vida ¿No? Porque realmente puedes empezar Con tu... Puedes seguir con tu combo Y etcétera Así que la verdad Que buena partidita Buen personaje Y bueno A pesar de ser la primera partida De la temporada De no enfrentarnos Contra un gran rival Pues Janemba Ya ha dejado buenas sensaciones Así que amigos Vamos a probar la siguiente partida A ver qué pasa con Janemba Otro Powerful Opponent El mío está un poquitín Más chetaete La verdad No he pensado Que me iba a llevar A Broly Sinceramente O sea La posibilidad De que entrase Broly En esta partida No la contemplaba Para nada Y digo yo Pues bueno Tranquilamente aquí Con el Pur Pur Blue Queremos tranquilamente Broly me lo ha llevado Así que Broly Tanquear Me tanqueará los Purs Y me dará problemas Seguramente Porque Parece que no Pero siempre acaba dando problemas Este tipo de personajes En batalla A ver si lo puedo anular Rapidito con Con el Broly Con el Broly LF ¿No? Me cargara que el rival Lleva triple cover change De Doble cover change De strike Y uno de blast Así que lleva triple cover change Aquí bien Bacano Muy bien Cara Dejará Lo aguantará Si lo aguanta Pues bueno Vale si lo aguanta Por mí no hay ningún problema Ya de momento Voy farmeando Rising Rise Así que No hay ningún problema Bien Encima hemos dejado Dos sangrados Muy interesantes Bien Nada me da igual Da igual Vamos a tanquearlo Tranquilamente Esto Vale 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 Mira que llegó Probablemente me hagan el cover change Bueno Vale No le dio tiempo amigos Así que Es momento de Aprovechar con Janemba E intentar hacer el máximo daño posible Aunque Si tengo una cartita verde Con el black Y puedo intentar acabar con este Acabar con este Broly Pues mejor ¿No? Es que este Broly Amigos Me va a dar problemas ¿Por qué me va a dar problemas? Porque es que la típica De ese tipo de personajes Que parece que no Que te acaban dando Siempre problemas Muy bien Lo que buscaba Anular a Broly Con Broly Lo hemos conseguido Así que ahora mismo Amigos Llega la tranquilidad Con Janemba Vale Ah Digo igual Igual Ah Igual le cazo ahí Pero no No pudo ser Muy bien Lánzame el Rising Ya si quieres Lánzalo No hay ningún problema Vale Lánzalo Lánzalo que quieras Y estoy esperando A que me lanzas cosas Amigos Muy bien Tenemos un Especial Buff Amigos Que lo lanzaremos De una Ah es verdad Que me rompe todas las cartas Es verdad No recordaba yo esto No recordaba yo esto Amigos Ostras Me estaba tirando para atrás Y no me acabé de tirar atrás Lo suficiente Bueno Con cuidado amigos Una pena ahí Que me hayan roto las cartas Con ese Especial Buff Me he quedado con las ganas De ver cuánto daño De Especial Buff Habría hecho el El Yaremba Bueno F Hacemos esto de una Muy bien Tenemos el Rising Rush Amigos Yaremba está metiendo Buenos guantazos Una cartita más Por favor Esa es No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eso era una carta Una carta verde Del copón Está contando muy bien El El Yaremba Está aguantando muy bien Yaremba ¿Qué hago? Podría lanzar el Rising Rush Amigos Y acabar con esto De una Pero quiero 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 gastar esta carta verde Porque me pica muchísimo Bueno Bueno Amigos No tendría que haber gastado La carta verde aquí Sinceramente Vale El Celeste No me está haciendo casi daño Y que estás Bueno Espérate que igual tiene un Special Move No, no tiene Special Move Vale Una cartita más No Fue de Blast Así que lanzamos el Rising Amigos Ya sé que sí No me lo voy a jugar más Ya porque Quería ganar con la cartita verde Finalmente El rival pues fue listo Me pulsó Strike Y Finalmente creo que perdimos Demasiada vida Cuando esta partida No hacía falta perder Tanta vida Bueno amigos Yaremba Ya os digo A pesar de ser un personaje Que es tipo defensa Que es para aguantar los golpes Que es lo que hace bien La verdad es que Aguantar golpes Los aguanta bastante bien Pega bien Pega bien No pega mal No pega mal de Strike Ni de Blast O sea Puedes confiar en él Porque Te va a sorprender Te va a ayudar En batalla Además de que Eso de que cada vez que pegues Te dé un pequeño nivel De recuperación de cartas Pues la verdad es que esto te ayuda ¿No? Antes por ejemplo Necesitaba una cartita más Y pum Me la dio Ahora Necesitaba una cartita más Pum Me la dio Pero La pena es que fue de Blast No fue de Strike Si hubiera sido Strike Pues no hubiéramos necesitado Este Rising Rush Pero Nada mal Nada mal Yaremba Ostras me está gustando Me está gustando Y me está impresionando Los Hawkeyes que había visto De Yanemba Me decepcionaron en algunos Porque A ver La función de defender Y tal La hacía muy bien Pero la de atacar Si que había visto En algunos Hawkeyes Como que pegaba muy poco Y No sé Está bien Está defendiendo bien Aguanta bien Pega bien Muy bien Amigos Vamos a por la tercera A ver que Que pasa con Yanemba Equipito de Godki Ya tiene al Zamasu Zenkai 6 O sea La ansiedad Por tener al Zamasu Amigos Ahí está En HD Vamos a ver Vamos a ver Amigos Vamos a ver Muy bien A ver si le puedo hacer aquí Un buen Feint No creo No porque Tima tiene inmunidad Así que Vale Podría haber cambiado No me estaría comiendo Este daño tan tonto Que me estoy comiendo La verdad Una pena Este daño tan tonto Que me estoy comiendo No Lo podría haber Esquipeado La verdad No 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 Le pillamos, amigos Le pillamos, compañeros Le pillamos Hacemos cartita verde Y lanzaremos el Rising Rise de una A ver si nos podemos quitar de encima Este Vegetta Blue Evolution Que la verdad es que sería una tremenda sacada Quitarnos este Vegetta Blue Evolution Así que de paso lo vamos a quitar pensando De que no vamos a lanzar el Special Move Y que realmente lo lanzamos, ¿no? O sea, esta cartita verde era la que necesitaba para el Rising Rise Y encima, pues, ya que nos da un Special Move Pues seguramente el rival, pues, diga No, no me va a coger el Special Move porque es muy obvio Y finalmente lo cogemos Bien, aprovechamos el Cover Change del Broly Oh, y encima dejamos Feint a la Battles Que bien, ¿no? Ah, que... Oh, que pena Pues vamos a... Vamos a tanquear con Yaremba Que para algo está, amigos En el momento que hemos quitado ya Vegetta Blue Evolution, amigos Ha habido un... Un cambio muy grande en la partida Muy bien Muy buen daño del Zamas, de verdad Del... Que he empezado con el Zamas De Yanemba, de verdad Muy buen daño, chavales La verdad es que el daño que hace este Yanemba Es verdaderamente bueno Verdaderamente bueno, amigos Creo que a este personaje quizás Si le darían un nivel de recuperación Un poquito más de recuperación de Banis, ¿no? Igual ahí, amigos Podría... Podría... Podría resultar... Interesante Quería cambiar a Broly Y meter al Zell Pero bueno, no funcionó Bien Me está saliendo bastante bien la partida La verdad, ¿eh? Para qué... Para qué engañarnos Creo que no tendrá el daño suficiente Vados como para matarnos a Broly Así que estará obligada seguramente A lanzar el Raizin El Raizin Era muy obvio Pero creo que no tiene Banis Creo que Vados tampoco A lo mejor la... Ojalá no tenga Vados Para meter Vamos a ver Ojalá no tenga Vados, ¿eh? Ojalá no tenga Vados Ojalá no tenga Vados Venga, venga, venga Muy bien Lanzamos el Special Move, amigos Así si entra Vados O entre quien entre Le vamos a hacer mucho daño Muy bien Estoy obligado a lanzar esto Porque me ha quitado La recuperación de Ki Así que... No, amigo, no Que pena, que pena, que pena Ojito Vados, ¿eh? Que ahora Vados Se ha puesto aquí ahora mismo Super modo sexo Tenemos el segundo Raizin, Raiz, amigos A ver si podemos parar esta sangría Este sangrado que estamos teniendo aquí, amigos Finalmente la partida se ha puesto Muy intensa y muy complicada Al final, ¿eh? O sea, el rival también Está jugando a sus cartas Tapados por la campana, amigos Y perdidos En el tiempo de descuento Buena partida que hemos hecho Con Janemba, la verdad Hemos aguantado bastante bien Con Janemba Janemba ha pegado Cuando lo hemos necesitado De verdad que ahí antes Cuando he dicho Da igual a quien meta Con el Special Move Y vamos a deletear y tal Así que, claro Pues si Vados No hubiera roto alguna carta O algo Pues hubiéramos podido apurar Con un Blast más Y pues con un Special Move Vados hubiera ido fuera Pero No pudo ser, ¿no? El rival también ha jugado bastante bien Zamas también ha aguantado Muy bien los golpes, la verdad La subillita de Zamas Que necesitaba Para defensivamente aguantar Y estar un poquitín bien en el meta Así que bueno Buen Zamas también Zenkai 6 Pero bueno Janemba la verdad es que Está rindiendo muy Pero que muy, 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 muy bien Me gusta como está rindiendo Janemba Y que, bueno Al fin y al cabo Este también es un personaje Que da Powerful Opponent Pur Que esto también es De agradecer, ¿no? Así que Podemos traer varios Showcase Black Benchado por dos Zenkais Este por Bench Este por Bench Este por Bench también Por quien queramos, ¿no? Ya que tenemos Bastantes personajes De Powerful Opponent Pur Pues podemos aprovecharlo, ¿no? Así que chicos Nada más que ir De verdad muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado El principio de Season Te encuentras algún rival Así que Con alguna cosita que otra Hay veces que pierdes Porque te confías Porque te enfrentas contra alguien Que tiene un equipo Dices Buah Y te confías Y acabas perdiendo Así que bueno Hemos visto un poquitín ¿Qué tal va Janemba? Janemba pinta bastante bien Buen personaje Útil Sobre todo que es útil Ya que algunos Zenkais Están deseando Ser utilizados Y no son utilizados Porque Bueno, tiene alguna carencia Que otra Así que este Janemba Podemos decir Que es un personaje útil Siempre y cuando Tengas más pulso Que yo Pulsando la cartita verde Así que chicos Nada más que ir De verdad muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Como siempre Y nos veremos próximamente por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Portaos bien Adiós